Hola a todos nuestros usuarios de 180 grados.digital Hoy nos vestimos de arrieros papá, hoy vamos para el parque de los arrieros, vamos a pasar bien chévere, bien bueno Excelente día para disfrutar en familia y que más que hacerlo con ellos El parque de los arrieros es un parque cultural donde vamos a conocer toda la cultura de la arriería donde hay presentaciones artísticas, mucho teatro, muchas manifestaciones teatrales Hoy estamos desde el barrio La Julia, el municipio de Montenegro, vamos a recoger nuestra próxima familia para momentos La familia que vamos a llevar hoy es la familia de Camilo, un joven de 20 años sin vidente, perdió la visión hace apenas dos años Perdió la visión a causa de una enfermedad degenerativa, vamos en compañía de Camilo, su esposa y su bebé de 7 meses, además va su abuelita Y vamos con el apoyo de la alcaldía de Montenegro y el alcalde Daniel Mauricio Restrepo, además Oiga, Sodoma Club se une con nosotros, nos siguen apoyando, vean, Sodoma Sodoma es una discoteca en Montenegro de las mejores a las que ustedes puedan ir Los invitamos, apenas pase pandemia, ahora que ya está pasando pandemia ya podemos ir Hay todos los protocolos de bioseguridad para que vayan allí a Sodoma Club Ya estamos en el parque Los Arrieros, vamos a empezar el recorrido Que belleza, Arrieros, Arrieros hoy domingo, vamos con toda Ya quisieron No, es para tanto, no pido mucho mi hijo Bueno, y se llegó la hora, les presentamos a Camilo y su familia Valentina su esposa, Doña Luzmila la abuelita y Hillary que es su princesa A ver, Camilo, ¿qué espera usted de este parque? Bueno, yo creo que yo y todos, mi abuelita, mi mujer y yo creo que mi bebé Esperamos divertirnos, probar ese almuerzo que nos prometieron Oiga, todavía no, todavía no, lo hemos reservado, pero todavía no Acabamos de entrar ya pidiendo el almuerzo No, todavía no, ¿cómo ve el parque? No, pues yo siento una vibra positiva Está bueno, está bueno, sí Esa es la energía que necesitamos, vamos con toda Vamos a disfrutar mucho este día Un abusito, un abusito, mamita Porque veo se pintó el pelo con brustinho en mandarina A todos los colegas naturales, que se parte en la silla Hoy me vas a vacina, no es un abusito El parque de los arrieros es un parque netamente cultural Las estaciones que lo conforman podemos apreciar todo lo que fue la cultura ancestral de esta región Los arrieros, el café, cada una de esas cosas que componen esta cultura de la arriería Oiga, la trova, excelente, acabamos de pasar por la parte de la trova Nos reímos y pasamos espectacular Gente disfrutando al máximo, verdad que vengan y conocen a este parque Porque un día espectacular en familia Esto está lleno de montañeros, zumbambicos, comadres, compadres, de todo La paramos, bueno, berriendo, hágale a ver Bienvenido al Museo del Farol, mi amor Una réplica de los faroles de Quimbayay, 7 y 8 de diciembre, bien fácil Gracias a Dios, que no me le pasó nada a la mula Hemos llegado al final del programa de hoy con la familia de Camilo ¿Cómo les fue? ¿Qué les parece parte? Bueno, pues la verdad, a mí me pareció muy gratificante Una experiencia muy, muy bonita, muy agradable para pasarla en familia Grandes obras de risa, de humor, ¿no? Y pues también aprendiendo un poquito de nuestra propia cultura Que muchas veces no nos vemos como el trasfondo de la misma Entonces para mí, una experiencia muy bonita Muchísimas gracias a ustedes y a los que hicieron posible este paseo A ver, vale, ni doña, ni la cuéntanos Ni Dios les pague a todos, pasamos un día espectacular, maravilloso Oiga, vale, a ustedes le conocemos la voz A ustedes y a todos, pues les hicieron posibilidades de que nosotros pudiéramos venir acá Ah, qué chévere, pues agradecerle del parque Los Arrieros Ya como terminamos, o sea, con la bebé, cansaditos Pero con gusto, con gusto, como dicen ellos De verdad que así como ellos lo disfrutan, nosotros también Listo, muy chévere Esto es el trabajo posible gracias a la alcaldía de Montenegro En cabeza de Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo Y Sodoma Club, una discoteca del municipio de Montenegro también No está de más volverle a las gracias al parque Los Arrieros Por abrirnos sus puertas y permitirnos que aquí indianos conozcan aquí indianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!